Y los de Palmira La gente de Cali, pues puchas Bueno, ¿dónde está Buga? ¿Dónde está Buga? A ver, pa ¿Dónde está Buga? Bueno Vinimos fue a poguear, pues Vamos a poguear, ¿ok? Esto se llama Bajo las Sombras Aquí estamos, recordando las almas que ustedes ganaron Aquí estamos, de acordando el plano que nunca da con los brazos En fin, seguimos de aquí Sin pasos, a todos los años Bugaes, sin memoria Repite su historia ¡No, no, no! ¡Historia! ¡No, no! ¡No, no! ¡Apagó la forma de solucionar! ¡Y hasta que acaba la verdad! ¡Nos vemos la universidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Apagó la forma de solucionar! Entonces, vamos a salir a marchar, ¿no? Eso es un deber. Esto es impunidad y desconsuelo. Somos la marcha, sin vecina, sin vecina. Somos justicia, con la vida, con feina. Todo silencio, con policía, con policía. Eso es un deber. Esto es impunidad y desconsuelo. Impunidad y desconsuelo. Para la sanidad del colegio, a los amarrados, al alma de su gracia. Impunidad y desconsuelo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!